¡Venga, mi niña, que vamos a danzar sobre la tierra! ¡Donde descansan los muertos para que tengan su fiesta! ¡Mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos sin miedo, mi bella niña, que te acompaña en mi canto! ¡Donde descansan los ojos y saltas a la tierra que está aconeando con fuerza, que está aconeando con fuerza! ¡Venga, mi niña, que estamos en una fiesta! ¡En el lanzar de los muertos, la muerte siempre se frena! ¡Y la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando es muy elegante! ¡Venga, mi niña, su cuerpo es bello, todo su cuerpo es bello, todo su cuerpo es bello, todo su cuerpo es bello! ¡Venga, temblando, aliento! ¡Venga, mi niña, su cuerpo es bello! ¡Venga, mi niña, su cuerpo es bello! ¡Venga, mi niña, su cuerpo es bello! ¡Gracias!